Nosotros creemos llevar, no solo en lo profesional, sino ya en lo particular, el deporte. ¿Por qué? Porque el deporte siempre va a ser tu mejor medicina. ¿En qué sentido? Si tú lo pones en los adultos, te puede prevenir enfermedades muy drásticas como la diabetes, la obesidad. Cosas que, por ejemplo, para las instituciones médicas les puede costar mucho presupuesto que se puede orientar mejor a la prevención y a la corrección. En los niños, cuando tú pones a alguien que se entrena box, que se entrena fútbol, soccer, que se entrena americano, lucha libre, lo que tú quieras. Es un deporte profesional. Les enseña la disciplina porque tienen reglas, tienen que estar entrenando y lo puedes alejar de muchísimos vicios. Entonces, el deporte muy bien cultivado para toda la población le va a permitir, uno, crecer sana y, dos, crecer alejada de los vicios y al gobierno le conviene. Digo, se va a gastar menos presupuesto, evidentemente, en enfermedades, en medicinas y en atención médica. Lo que estamos buscando es, ahora sí, es una combinación entre la parte ecológica y la parte deportiva. Tú sabes que el trabajo de un diputado local conversa sobre la ley. Entonces, nosotros tenemos, ahora sí, que el poder de ir diciendo sobre la ley de ingresos del Estado y la ley de egresos del Estado. Entonces, se trata de poner en la ley de ingresos del Estado que se empiecen a fomentar más áreas verdes y, obviamente, que tengan incluidas estas partes, quizás, de aparatos de gimnasio, obviamente, adaptados al exterior. Y la colocación de centros deportivos y gimnasios municipales porque aquí no más tenemos uno y ni siquiera sabemos para qué existen. Entonces, tú no más sabes que tenemos un gimnasio municipal, pero no sabes si puedes ir, aquí puedes ir, y no más sabes que si hay algún evento o no, es cuando puedes asistir. Pero lo que queremos son más lugares como la deportiva que está aquí en la ciudad de Torreón, que por un bajo costo tú puedas ingresar con todas las precauciones de sana distancia, de la pandemia y todo esto. ¿Para qué? Para que tú hagas tu deporte que te prefieras. No, de hecho, yo entrené muchísimo tiempo en el gimnasio Ali, boxe. Yo entrené 5 o 7 años boxe aproximadamente, hasta antes de tener dos trabajos y estar en la escuela. O sea, ya con esas preparaciones ya no pido, pero sí estoy entrenando boxe. Por eso te hablo de la disciplina, el hecho de levantarte temprano, asistir a la clase y entrenar. Obviamente yo veía a las personas que estaban ahí, y no, hombre, se partían la madre entrenando, o sea, súper disciplinado. Posteriormente, tío, lo dejé poquito el deporte, porque entre viajes, dos trabajos que tenía en la escuela, fue lo mejor posible. Y ahorita retomé un estilo de día sano, entonces fui al gimnasio y todos los días procuré ir, y luego por lo menos una hora y media, dos horas al día, para poder ejercitar. Yo sí veo, por ejemplo, en los ejidos, sí nos faltan muchísimas áreas, por decir, verdes comunes, pero áreas bien planeadas. No se trate nomás de rentar una cancha y hacerla por hacerla, porque luego los presupuestos van a estar en el cielo. Yo les he dicho que te puedes poner luminaria, que tenga panel solar y se autoalimente, incluso, o sea, los árboles, para hacer el área de jardín, te da bastante sombra adicional, porque hace que el clima no esté tan pesado en esa zona. Entonces sí nos faltan muchas de esas áreas y capitalizarlas. ¿Por qué? Pues te puedes poner, desde donde puedes hacer fondos para el tríceps, o sea, algunos aparatos, levantamientos, o sea, que no te van a ocupar más espacio, y los niños lo pueden utilizar para jugar y hacer ejercicio jugando. Entonces sí nos falta bastante de eso y el hecho de ir fomentando a tanto adultos, a pequeños y a jóvenes, el hábito del deporte. ¿Por qué? Porque se nos hace más fácil estar dormidos, o estar descansando, o estar metidos todo el día en redes sociales. No, o sea, es un mix de todo. Un poquito de deporte, sí, poquito de diversión, un poquito de familia, un poquito de religión, si tú quieres, pero que tú sepas balancear toda tu vida. Y a mil, o sea, el principal elemento sí es el deporte, porque primero, te quita todo el estrés, ya terminas cansado, y te permite tener un sueño relajado, la verdad. Es el Distrito 8, donde yo estoy compitiendo, la verdad está muy variado, tenemos extremos, por decir, pero, o los opuestos. Me ha tocado el caso incluso hasta que no tienen energía eléctrica ni drenaje. Muchos sí nos solicitan, lo que tienen siendo los servicios básicos, como el agua, hay otros, la pavimentación de sus calles, entonces son de tierra, ni siquiera hay que tengan pozos, o sea, ni siquiera hay calles, ni nada trazado, la verdad. Y ya cuando nos vamos a ciertas colonias, ya un poquito a nivel medio, medio alto, entonces ellos sí nos piden más que nada la seguridad. Oye, si puedo salir, si tengo parques, si tengo todo, pero no me siento seguro. O sea, entonces, la ciudadanía se está carente en muchos sentidos, y creo que se lo podemos capitalizar, porque de todas maneras siento que para el norte de la ciudad, del periférico para arriba, está un poquito olvidada la ciudad. Entonces, capitalizar el crecimiento que se está dando para allá y fomentar. Fíjate que esa pregunta redunda mucho en mi capacidad profesional. Yo soy doctor en Derecho, entonces yo conozco ahora sí la manera de operar con las leyes, y las leyes también me parecen mierda. El hecho de tú poder legislar, la verdad, puedes hacer cosas muy maravillosas. Tengo otros candidatos que, sin decir nombres ni nada, pues nomás saben estar en la política y mover influencias a través de personas. Pero a través de las leyes es donde se dan los grandes cambios. Las constituciones cuando nacen, es cuando se va fomentando la democracia, el Estado de Derecho. ¿Por qué? Porque luego están las instituciones mal manejadas y la gente ya no cree en las instituciones. En muchos casos me han tocado, no quiero ir al Seguro Social a atenderme porque me van a entubar diciendo que tengo COVID y no tengo COVID. Pero la gente tiene miedo. Yo les digo, o sea, qué ilógico porque las instituciones se llaman para cuidarte, no para que tú te cuides de ellas. Entonces, en eso tenemos que comentar el Estado de Derecho, que nadie esté por encima de la ley y que la ley siempre esté presente. O sea, que no haya nada que no esté legislado en pro de la ciudadanía. Siempre debe ser en pro de la gente. Yo sí les diría, por lo tanto en lugar, que vayan a votar. O sea, es votar. Porque es un derecho que tú tienes, que alguien luchó para que lo tuviera. No importa si es por mí, si es por alguien más, pero lo que más yo les digo es votar. Razona, ve las propuestas, no votar por colores, no votar por nada. Ve la persona, ve sus propuestas y que sean coherentes. ¿Por qué te puedo prometer que te va a traer el sol o la luna y las estrellas? Prometer no pasa nada, ¿verdad? Pero sí que ven unas propuestas y que sí voten. Porque al final ya tú dices, ah, no pasa nada, ya no pasa nada. La verdad, no pasa nada porque no estás diciendo que pase nada. La primera decisión importante es tú haz tu voto y ya que has hecho tu voto, o sea, elige a tu gobernante y dile, oye, préndeme cuenta. O sea, sí que voten porque la verdad hay muy baja participación y creo que como estamos ahorita, todo lo que se ha venido ha sido derivado por eso. La gente, tu opatía de no votar es lo que nos puede llevar también al precipicio. Entonces, haz tu derecho a leer. O sea, incluso te lo digo, bueno, si no quieres votar por nadie, elimina tu boleta, pero que sepan tu disgusto por todos los candidatos. O sea, eso también es una elección. Yo elijo no votar por nadie. Pero yo no pongo que los demás se roben los votos o pongan que yo vote por X y Y. No, que se dé cuenta también. Si el gobierno está fallando aún en el abismal, que sepan que si todo el mundo votara que no, imagínate que esos precios se llevarían todo, poniendo todas las boletas y se gastan. Entonces, también es un poco rojo para el gobierno. O sea, vota por tu candidato o por las propuestas o no votes por nadie, pero cancela tu voto. Pero sí voy a votar para que tú manifiestes tu decisión. Sí, por supuesto, digo, hasta el momento, si me han dicho varias veces, yo lo que quiero ir a ratificar, porque contigo, es una zona poco homogénea. Entonces, los compromisos son variables. Les digo que hay necesidades que deben ser atendidas de manera rápida y expedita y hay otras que pueden tomar un poquito más de tiempo en su gestión. Lo que yo voy a hacer es ratificar mis propuestas, por ejemplo, en el giro de la unión, en el giro de la partida, en el queso, en la palma, con los que ellos me han comprometido a eso. Dije, nomás ganando yo la elección, yo voy a ratificar mis compromisos con ustedes, los compromisos particulares de cada zona y ya todo lo demás que sea en pro de los y las jóvenes. Sí, digo, han salido buenos boxeadores, en béisbol tampoco se expresa en el líquido de San Luis, son muy béisboleros, acá en la unión creo que también de repente son muy, en la concha, también son muy béisboleros. Y sí fomentar el deporte, porque te digo, quizás no hemos brillado, porque un joven tiene que decidir entre hacer ejercicio o su deporte o estar trabajando. O sea, y la verdad es que deberían de estar haciendo algo, si son buenos, ir representando a México. 18 de octubre, que se pongan los tenis, porque yo me los voy a poner por ellos. Y la verdad, lo mismo, que razonen su voto, o sea, que se pongan a ver todas las propuestas. O sea, te puede tomar una hora, dos horas, pero son las dos horas mejores investidas de toda tu vida para que conozcas a tus candidatos y decidas informado. ¿Por qué? Porque si tú vas a comprar algo, siempre razonas tu compra. O sea, ves cuánto cuesta, si te conviene, si es lo que tú necesitas. ¿Por qué elegir un gobernante que no lo has estudiado? O sea, razonalo, vota. O sea, si sal y vota, no te toma tampoco más de una hora de vida votar. Y ya regresas a tu casa contento, porque existe uno de los derechos de todo mexicano, que es el voto. No al 100% la competencia está buena, pero sí estamos haciendo nuestro máximo esfuerzo, la verdad. Y sí estamos confiados que podemos sacar el tiempo sin lugar a alguien. Y ya regresas a tu casa.